Vamos a empezar con el segundo tema del curso de comprensión de textos en inglés Nuestro segundo tema son los tiempos gramaticales en inglés Pues bueno, hay aproximadamente unos 12 tiempos Más unas estructuras que podrían ser complementares y que podrían ser como otro tiempo Aunque no lo es realmente, es más de una estructura que hace expresar de una mejor manera lo que queremos decir en inglés Bueno, vamos a verlos ahorita todos y la intención es que reconozcamos, que nos demos cuenta El material que podamos encontrar en inglés Y de aquí pues básicamente va a ser lo siguiente Vamos a entrar en nuestro manual de inglés Les mostramos Y vamos a ir aquí, comenzando nuestro manual Vamos a ir a la página, parece que es 5, aquí esta tabla Sí, 5 y 6 básicamente Y lo que vamos a ir haciendo es que en el momento en que yo estoy explicando Y que les estoy anotando algunos ejemplos y partes específicas de lo que es esencial Para lo que necesitamos entender Lo vamos a ir anotando, vamos a ir llenando esta tabla Para hacer un poco más activa y participativa Pues su parte de estudiante Y que se quede de alguna manera con ustedes esta parte Y que podemos utilizarlo cuando lo necesitemos Entonces empezamos en esta página Y nos vamos a ir en ese mismo orden O un poquito, tal vez creo que al último Cambia un poquito el orden de los grupos que tenemos aquí de los tiempos Pero es casi muy similar Casi así igual Bueno, entonces volvemos a la presentación La presentación entonces tiene que ver con los tiempos Y dijimos Pues entonces lo que vamos a hacer es esto Yo les explico la actividad, muestro los ejemplos Ustedes escriben Y también Pues van llenando la tablita Y vamos viendo Esta parte importante de llenar la tabla Es uno para tener ejemplos Vamos a tratar de mantener un ejemplo Rotándolo a través de todos los tiempos Para que veamos la diferencia entre un tiempo y otro Y cómo cambia el enunciado A lo mejor pequeños cambios Pero no tan notorios Probablemente casi en lo que es En el complemento del enunciado Y En las tablitas va a haber una sección Que se llama Identificadores Que es con qué elementos identificamos Cada uno de los tiempos de los que estemos hablando Y pues vamos a empezar Entramos directamente en materia Primero Tenemos el presente simple Para hablar del presente simple Pues aquí En este caso Tenemos que hablar de dos situaciones muy peculiares Una Donde hablamos de los pronombres Personales Para esto Me voy a ir a otra tablita que tenemos aquí Para que Modelemos alguna información Básicamente es esto Los pronombres personales En el tiempo presente Hay una separación de pronombres personales El He Es una tercera persona Masculino She Es ella Y es una tercera Persona Femenino Y el It Es una tercera persona Pero es neutro Si Mientras que el I Es una primera persona En En singular El You Es la segunda Persona En singular Aunque ya lo vamos a ver Si ustedes Vean Notan aquí el You Y acá lo volvemos a tener El You Lo hicimos así Porque este sería el orden lógico Y completo De hablar de los pronombres Que el You Apareciera dos veces Pero la verdad es que Lo más común es que solamente Aparezca una sola vez Y como el You A pesar de que se separa En Segunda persona En singular Y en este caso Acá va a ser La segunda persona Pero va a ser La segunda persona Del plural De alguna manera Este Siempre que los tenemos Y lo tenemos una sola vez Siempre lo vamos a tratar Como si fuera plural Siempre Entonces La manera en singular Por eso no se pone dos veces Porque realmente La manera en singular Es muy poca las veces Que se va a cambiar De singular y plural Entonces por eso Se trabaja de esa manera Ahora El We Sería la primera persona Que el You es la segunda El We Es la primera persona Pero en Plural Y el Dei Es la tercera persona También en plural Aquí los tenemos ¿Sí? Los tenemos Primera, segunda En este caso También son singular Aunque ya dijimos Que es masculino Vamos a Dejarlo solamente Con la M También aquí Es singular Pero es femenino Le dejamos la La F Y acá pues son Neutros No hay una situación De masculino Femenino Igual la tercera persona Que tenemos aquí Es singular Y también es Neutro ¿Sí? Solamente Que O sea Es neutro Porque puede tomar Cualquiera de los dos Géneros Tanto masculino Como femenino Y básicamente En el presente simple ¿Sí? En el presente simple Lo que vamos a hacer Es que se va a separar Las terceras personas En singular O sea Estas terceras personas Que son en singular Son las que se van A separar ¿Cómo se van a separar? Bueno Ahorita vamos a A regresar A nuestra presentación Y vemos Que básicamente Se separa Para esto He Perdón He Si ustedes notan aquí Dice El Y luego el verbo Work Que significa Trabajar Y aquí le agregamos Una S Y acá tiene Ay Y solamente El verbo Work Eso quiere decir Que separamos La tercera persona Para agregarles Una S En algunas ocasiones Es Dependiendo del tipo De verbo Que estamos usando Pero básicamente Para eso se separa Las terceras personas En singular El resto Funciona exactamente Como funciona Como en este ejemplo Que tenemos aquí Que decimos I work En San Miguel Yo trabajo En San Miguel Y acá sería Él trabaja En San Miguel Igual podría sustituir Él Por ella O ello Que significa El it Si Luego De manera negativa Lo que hacemos Es En presente Utilizar el auxiliar Do Que tenemos aquí Y luego viene La palabra Not Que es la negación I don't work En San Miguel Yo no trabajo En San Miguel Y para las terceras personas Esa agregación De esta S Que le hicimos aquí Al verbo Se le va a hacer En esta parte Al auxiliar O sea Por eso cambia De do a dos Para estos pronombres Sin este Y una vez Que ya lo tenemos aquí Que va a aparecer Con este Es Does not Y aquí Bueno aquí le falta La R Work Que sería el verbo En San Miguel Ahí está Ahora Para hacer preguntas Lo que siempre Tenemos que identificar Es que las preguntas Siempre comienzan Con el auxiliar Del tiempo Del que estemos hablando Este es el auxiliar Del tiempo Que sería Do Entonces por eso aquí dice Do I work Y obviamente El complemento Que sería en San Miguel Y para terceras personas Sería Does O sea básicamente Cambian de Del lugar El does Y el he Y obviamente Ya no aparece el not Porque ya no es negativo Does he work En San Miguel Él trabaja en San Miguel Y pues bueno Ahí está ¿Cómo identifico El tiempo presente? Bueno Lo voy a identificar Porque los verbos Están Los enunciados afirmativos Están en presente Y Este Y bueno Las terceras personas Pues va a aparecerle La S O S De manera negativa Ya dijimos Aparece el auxiliar Con el not No trabajar Does not work Para terceras personas Y comienzan las preguntas Con el auxiliar Do I work Do you work Does he Si Do we Do they Dos Cualquiera de los pronombres Que estén ahí Y para terceras personas Igual lo cambiamos a dos Ahí está Eso sería para identificar El tiempo presente Simple El siguiente Tiempo Sería el presente Continuo Para el presente Continuo Vamos a Ver el mismo verbo Se fijan Cambia ahí el complemento Un poquito Pero básicamente Usamos el mismo verbo Que es el verbo Work Para el presente Continuo Está de la siguiente Manera Las afirmaciones Aquí Básicamente Podemos meter Cualquier pronombre Personal Pero tenemos que adaptar El verbo To be De acuerdo a este Pronombre O va a aparecer El verbo To be De acuerdo a este Pronombre Vamos otra vez A nuestra tablita Que estábamos viendo Ahora Miren Esto es lo que Lo que Lo que Lo que va a pasar Déjenme Eliminar esto Porque bueno Esto realmente Ya no es el verbo To be Entonces Ahora lo que Vamos a ver Es precisamente Cómo se usa El verbo To be Con todos los Pronomes personales Cómo lo vamos a encontrar Bueno Siempre que hablen De I El pronombre Yo Por si acaso Por si alguno de ustedes No lo saben Si no saben Los pronomes personales En inglés Este Bueno Vamos a ver Precisamente Que I Significa Yo You Cuando lo hablamos En singular Como es En este caso Sería tú O usted He Sería él She Sería ello Ella perdón It Sería ello Si No significa otra cosa Es ello Porque es un Pronombre impersonal Es hablamos de una cosa O de un animal Y We Nosotros You Sería el plural Si Y they Significaría Ellos O ellas Aquí Aquí el Se diría Ustedes Perdón Porque es el plural You Ustedes Bueno Ahora ¿Cómo se utiliza el verbo to be? El verbo to be Va a depender del pronombre del que estemos hablando Por ejemplo De I Siempre va a aparecer con am Siempre se escribe con am Porque ese es su forma de verbo to be Para ese pronombre Para you Va a ser are Para he Sería is Para she Sería is Para it Sería is Para we Es are Para you Es are Y para they Es are Si ustedes notan entonces Las terceras personas en singular Las tres terceras personas en singular Utilizan is I Utiliza am Solamente I Utiliza La forma de verbo to be Am Y por último Todos los pronombres personales Que están en plural Incluyendo este you Que dijimos que era singular Pero que si lo Lo vamos a tratar Casi siempre se trata como si fuera plural Entonces acá Consideraríamos esta situación acá ¿Sí? Bueno Aquí entonces Para los pronombres en plural Sería Que van a utilizar siempre el are Ahora Ya identificando Que forma de verbo to be Utilizan cada uno de esos Entonces Tenemos que ver Que sujeto se utiliza El sujeto que tengamos Y va a aparecer después El verbo El verbo to be Adecuado a eso De acuerdo a la tabla anterior Que vimos Luego aparece un verbo Y ese verbo Tiene la terminación In G O es el gerundio Como lo quieran Si ya muchos de ustedes Ya lo conocen El gerundio Es la terminación Ando yendo en español Y pues bueno Es identificar ese tiempo Eso sería el presente continuo ¿Qué significa este enunciado? Significa Nosotros estamos trabajando En soriana Lo negativo La forma negativa Básicamente es ponerle La palabra not ¿Sí? Entre el Entre Regularmente Entre el auxiliar Y el Y el Verbo En este caso El verbo to be Que tenemos aquí En las oraciones Es Es el auxiliar Por eso Aquí entra parte Esa parte Bueno La manera negativa Decimos We are not working En soriana Nosotros no estamos Trabajando En soriana Y por último Preguntamos Empezando con el auxiliar Que sería Are we working En soriana Estamos nosotros Trabajando en soriana Y pues bueno Esos serían los ejemplos Del presente continuo Obviamente Si el sujeto se cambia Pues van a ver Que va a cambiar Aquí el verbo to be De acuerdo a la tablita Que mencionamos ¿Cómo identifico Entonces el presente continuo? Los enunciados Afirmativos Por lo regular Sin importar Este A lo mejor aquí La tabla está Un poquito mal Porque dice Are we working En realidad no Debería ser cualquier forma De verbo to be Porque podría ser Are we working Is we working O am we working Dependiendo de quien se hable Entonces básicamente Es el verbo to be Si es afirmativo Aparece así Verbo to be Y luego el verbo Con el gerundio Para los negativos Pues si se fijan Lo único que le agregamos Es not Obviamente va a aparecer Muchas cosas A lo mejor antes Muchas cosas después Pero aquí Vamos a encontrar Muy claramente Identificado De qué tiempo Estamos hablando En qué tiempo Tenemos estos enunciados Are we working Estamos nosotros Estamos nosotros trabajando Esa sería Para preguntar Básicamente cambiamos De posición ahí Y obviamente el we Porque en este caso Pues habla de we Pero puede ser Pues cualquiera Y cambiaría de acuerdo El verbo to be De acuerdo a este sujeto Que esté aquí Eso sería Entonces el presente Continuo Y con eso Los identificaríamos Después Nos viene El pasado simple El pasado simple Hay una separación Aquí en el pasado simple Pero no de pronombres Como lo vimos En el presente Ahora Este Ni el verbo to be En realidad aquí Va a haber una separación De verbos ¿Qué verbos? ¿De qué verbos hablamos? Hablamos de verbos regulares Hablamos de verbos irregulares En esta tabla Aquí por ejemplo En el primer ejemplo Dice I worked Eso quiere decir Que este es un verbo Regular Este es un enunciado En pasado De un verbo regular En este caso En pasado Afirmativo Y dice Yo trabajé Ayer En el siguiente enunciado Ejemplo Dice Yo canté Una canción O sea Básicamente Este es un verbo regular Los regulares Entonces Son los que tienen La terminación ED Y los irregulares Son irregulares Precisamente porque Tienen una forma Que no sigue una regla Sino que todos los verbos Que son irregulares Cambian de una forma O de otra Hasta que Cada uno Tiene su propia manera De cambiar De presente a pasado Y por eso Pues se ven Diferentes Uno y otro Los enunciados negativos Es Utilizando el auxiliar Y en este caso Del pasado Que el auxiliar Es did O sea Básicamente Agrego el did Y la palabra not Para hacer la negación Y yo diría Yo No Ah Y el verbo El verbo Cuando ya aparece El auxiliar Que nos representa El pasado El verbo Ya no se escribe En pasado Va a estar en presente Como vemos aquí El caso Entonces Esta forma De agregación De o la forma En pasado Ya no se usa Cuando este auxiliar Que es el did Aparece Dentro de los enunciados Entonces sería Yo no trabajé Obviamente con el complemento Yesterday ¿No? Y El pasado Irregular Enunciados negativos De este Enunciado Ejemplo que hicimos De los afirmativos Bueno Ahora dice I did not Exactamente lo mismo Ponemos auxiliar Ponemos negación Y el verbo Que estamos usando Que es Este Que tenemos acá En pasado Aquí también se usa En presente O sea es igual La misma regla Aplica para los dos tipos De verbos Tanto regulares Como irregulares Entonces Yo no Canté Y obviamente El complemento Que le falta también Para comenzar Las preguntas Ya dijimos Comiencen con auxiliar Y entonces El auxiliar Es did Did I work Did I sing Entonces No importa Si es verbo regular No importa Si es verbo irregular Básicamente Pues vamos a encontrar El auxiliar De pasado Y con eso Con este Vamos a saber Que es el pasado Ahora Como voy a identificar Este El pasado simple En los anuncios Afirmativos Porque va a tener Verbos En pasado Ya sea de manera Regular O pasado irregular Para las negaciones Porque va a aparecer El auxiliar Did not Y esto ya lo hace Negativo Y el verbo En presente Tanto de verbos Regulares Como de verbos Irregulares Como serían Las preguntas Comienzo con el auxiliar Luego El sujeto De quien yo quiera O esté preguntando Y luego El verbo Igual Regular O irregular Y el complemento Claro Que estamos A lo mejor No mencionando Pero en este caso No es tan importante Entonces Eso sería El pasado simple Además Tenemos el pasado continuo El pasado continuo Es Es también Parecido al presente Continuo Si ustedes notan La Inclusive La 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 Este Estructura del enunciado Es muy similar Si tenemos Me voy a regresar Para que vean ustedes La La diferenciación Aquí tenemos El enunciado Y dice Nosotros Estamos Trabajando En soriana Nosotros El verbo Tuvi Y verbo Con terminación In Y luego El complemento Bueno Lo mismo Como pasa Con el pasado Continuo Nosotros Solo que aquí Nos dice Estamos Dice Estuvimos Nosotros Estuvimos Trabajando En soriana Lo único Que cambió Entonces Del presente Al pasado Es que el verbo Este verbo Tuvi Que es como El auxiliar Y es Parte De lo que Estamos diciendo Está en pasado Si Ahora Hay dos verbos En pasado Del verbo Tuvi Si ustedes Lo Ven así Para Excepto You Vamos a Vamos a Quitarlo Porque este Ya Lo vamos a Considerar Como si Fuera Plural A partir De este Momento Que aparece Acá La forma En pasado Para am Y la forma Para el pasado De is Va a ser Was Si Y La forma En pasado Para are Que es el plural Sería Were Entonces Tiene dos Formas En pasado El verbo Tuvi Was Sustituye A am Y sustituye A is Entonces aquí diríamos I was He was She was It was Cuando lo cambiáramos A pasado Y Cuando cambiáramos A pasado El verbo Tuvi Con que En su forma Are Nosotros diríamos Were We were You were They were Entonces Sería nada más De relacionarlos Y recordar Esta parte Aquí Ahora Aquí está La enunciada Nosotros Estábamos O estuvimos Trabajando En Soriana El negativo Pues nada más Le agrego La negación Después de la auxiliar Que sabemos Que es el verbo Tuvi Nosotros no Estábamos Trabajando En Soriana Y pregunto Poniendo la auxiliar Que es el verbo Tuvi Otra vez Aquí Were We Estábamos Nosotros Trabajando En Soriana Básicamente ¿Cómo identifico El pasado Continuo? Pues muy simple Verbo Tuvi En pasado Y Un verbo Con gerundio Verbo Tuvi La negación Verbo Tuvi En pasado La negación Y un verbo Con gerundio Y pregunto El verbo Tuvi Comienzo la pregunta Básicamente Aquí la voy a comenzar El sujeto Y luego El verbo Con terminación ING Y después El complemento Claro Me falta Acá arriba Me faltan los sujetos Claro Obviamente También Si depende Del sujeto Que estoy hablando Aquí estoy hablando De we Si Pero si Si aquí fuera I Pues entonces Aquí el verbo Tuvi Sería was Dependiendo La situación Sería el verbo Tuvi En pasado Básicamente Vamos a dejar Hasta aquí La primera parte De este video ¿Verdad? 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 ¿Verdad?